Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil, de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. Hoy presentamos... El mito del diablo, de Miguel González Corrales. Miguel González Corrales, 1974. Escritor y crítico literario arequipeño. Estudió en la Escuela de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín. Ha publicado... Los libros, Relaciones Vedadas y Otras Narraciones, 2009. Planeta, Año 2100. 2010. Cuentos de Realidad y Premonición, 2013. En novela... Hércules y Sansón, 2012. Un Pequeño Mundo en la Oscuridad, 2014. Arequipa, Perdida en la Niebla del Pasado. Novela Histórica, 2016. Tiene su página, Conversando de Literatura con Miguel González, en YouTube, donde hace comentarios de obras literarias. Actualmente, se desempeña como docente y está dedicado al trabajo exclusivo de la literatura. El mito del diablo titula El cuento de hoy, publicado en el libro Planeta, Año 2100, de Miguel González Corrales. En el relato, el protagonista de la historia tiene un encuentro sorpresivo con el diablo. Luego de decidir quedarse una noche en la iglesia catedral de Arequipa, el diablo tallado en el púlpito cobra vida y con actitud arrepentida convence a Pablo Cervantes a seguirlo al inframundo donde vive. El misterio apenas comienza. Escuchemos a continuación este relato. El mito del diablo El mito del diablo de Miguel González Corrales La mejor treta del diablo es la de convencernos que no existe. Charles Putley Pablo Cervantes observó más resignado ese territorio hostil del cual nunca hallaría salida. En el firmamento no se distinguía si era de día o de noche. Entonces, recordó cuando una semana atrás tuvo la idea de pernoctar en la nave de la catedral arequipeña. Quería conocer la sensación de esa oscuridad, solo, sin temer a nadie. Se imaginaba el silencio sepulcral y esa soledad enorme durante las horas de la madrugada. ¿Cómo se sentiría rodeado de las efigies divinas que expresan en sus rostros sin vida, dolores de súplicas y con misimeración que asustan e intimidan? De algún modo, a quien las ve con curiosidad. La tarde caía. Algunos feligreses abandonaban la catedral para salir a la plaza de armas. En cambio, Pablo Cervantes ingresó por la amplia puerta con su cámara filmadora aferrada a su pecho. El deseo de grabar el interior del templo era intenso. No quería descuidar un solo detalle, por muy nimio que fuera. En su mochila traía un cobertor para guarecerse del frío al abastro. Se instaló en una banca final como un observador de todo lo que le rodeaba allí. Además, se cercioró que no haya persona por las inmediaciones. Así se ocultaría del sacristán que en cualquier momento cerraría la basílica. Mientras la gente se retiraba del templo, Pablo meditaba su audacia y atrevimiento para ir más allá de lo que nadie jamás ha realizado. Él, aunque creyente, pensó que no podía hacer sacrilegio quedarse una noche en la iglesia. La religión, a lo largo de los años, siempre ha guardado secretos indescifrables y esperaba, ahora en la noche, al menos, conocer uno, aunque hoy en día los secretos religiosos sobre la vida de Cristo son temas de discusión y debate por algunos investigadores. Recordó fugazmente la polémica que se abrió en torno al código da Vinci. Salió de su meditación cuando las luces se empezaron a apagar paulatinamente. Sentado aún, oyó el ruido del sacristán que se encargaría de cerrar y dejar la catedral a buen recaudo. Entonces, decidió ocultarse y no escogió mejor sitio que bajo el púlpito, junto al tallado de madera del diablo, cuya oscuridad lo cubrió como un manto. Luego los pasos del religioso se fueron perdiendo por completo tras el ruido de una puerta que se cerró. Salió con sigilo de su refugio y contempló la inmensa soledad. Quería oír ese silencio espectral tan hondo. Tuvo la sensación que caía en un vacío infinito. Unos minutos después salió de ese trance. Inició su recorrido por el lado del órgano enorme. Instrumento musical traído de Bélgica que se dice solo hay tres de su tipo en el mundo. Fue minucioso. Filmó la parte que da al pasaje catedral. Luego se dirigió a los alrededores, grabando imágenes, una a una, de las efigies en sus respectivos sitios. A los apóstoles de madera que custodiaban en sus pilares en el centro del templo y cada rostro que grabó mostraban expresiones de dolor, fatiga y, a veces, de esperanza que lo hipnotizó. De repente, se oyó un ruido y se sobresaltó porque el silencio era acosador. ¿Quién sería? Se preguntó. ¿Acaso volvió el sacristán? Se puso alerta. Para que no lo descubriera ni con cuidado, se percató que no había nadie, ni una sombra que lo inquiete. Decidió no atender ese ruido y continuó su peregrinaje clandestino. Luego que contempló el altar mayor con sus decorados barrocos de oro y la custodia que lo dejó asombrado, se dirigió al otro lado de la nave. Caminó por detrás del púlpito filmando. Cuando se escuchó nuevamente el ruido inquietante. Pero ahora lo oía más cerca. ¿Alguien me está espiando? Se atemorizó con preocupación. Con una mirada vivaz y segura, contempló otra vez que no había nadie. ¿Qué será? Después se inspeccionó el lugar donde dormiría un momento. Esta vez el ruido fue tremendo y cuando vio de dónde provenía, lo espantó una silueta lóbrega que salía bajo el púlpito. ¿Quién lo descubrió? Se preguntó aterrado y fue a esconderse en la primera banca que encontró. Levantó la mirada para ver por dónde andaba. Pero con horror descubrió que ya estaba frente a él. Supo que no podía moverse y que podía ser presa de un síncopa que lo dejaría inconsciente en el suelo. Esa sombra emitió una voz gutural. Más que miedo, insinuaba su misión. Pablo Cervantes se alzaba de pie lentamente y pidió con temor. Está bien, pero no me hagas daño. Sentémonos. Te voy a contar mi triste historia desde que nací. Siempre me han catalogado como un malo, quien provoca sentimientos de odio y que maldigo a Dios, nuestro Señor. Pero todo no es así. Fui malo, es cierto, pero ahora quiero cambiar. Y que sepan desde hoy, que ya no habrá más diablo en sus vidas y que Dios solamente viva para nosotros. Quizás así haya menos maldad. Yo nací en un lugar celestial con mis hermanos, a quienes nos llamaban querubines. Entretanto, tenía un hermano que me sugirió que me sublevara contra nuestro Padre Dios y él sería quien alentaría esa revuelta, para tener más aliados. Así lo hice, y al final me quedé solo, sin siquiera el apoyo de ese hermano. Mi rencor creció, juré vengarme, nuestro Padre me expulsó de sus dominios y desde entonces habité un mundo seco y oscuro. Entonces, a lo largo de la historia me comenzaron a llamar Lucifer, Demonio, Mephistófenes, Airmán, Satanás, el Gran Corpo, solo con la finalidad de identificarme con la maldad. Ahora he recapacitado y quiero enmendar todo el pasado, aunque no es tarde en estos tiempos. Se dio cuenta quién era su interlocutor. Se sorprendió de ver al diablo que siempre ha estado debajo del húlbito. ¡Era el mismo! Pablo lo vi arrastrarse con su cola de serpiente como la górbona griega, su tórax esnudo, sus cuernos y esas alas tétricas. Pablo y yo petrificado, sin pronunciar una sola palabra. Te invito a que me acompañes en mi mundo renovado, para que creas lo que te digo, y quizás seas tú el primero en expandir mi palabra a todos los humanos. Pablo compadeció a ese ser miserable que se arrepentía. El diablo, arrastrándose, lo invitó a seguirlo y ambos se dirigieron al tallado de madera, bajo el púlpito. Ingresaron por un lugar oscuro que no se identificó. Llegaron a una tierra donde todo era cerros, montañas y desiertos, hasta lontananza. El clima tétrico era acompañado por una brisa helada. Allí nunca amanecía y aunque estuvieron conversando largo y tendido, las horas no avanzaban. Cuando Pablo se cercioró de la hora, llevaba mucho tiempo en ese lugar, pues ya amanecía en el otro lado. Cogió su mochila, con sus cosas y preguntó, Haré lo que pueda por salvar tu nombre de la maldad. ¿Dónde está la salida? Olvidé decirte que por aquí no hay salida. Dijo el diablo irrisorio. Pablo Cervantes con desesperación comprendió su situación. ¿Qué haría perdido en esas tierras inhóspitas? Miró al diablo, que sin decir nada, se arrastraba por un sendero pedregoso. No supo qué hacer y se arrodilló llorando su catástrofe. La catedral abría sus puertas a las tres de la tarde para que los fieles oyeran la media misa de Viernes Santo. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Pernoctar. Pasar la noche en determinado lugar, especialmente fuera del propio domicilio. Efigie. Imagen o representación de una persona. Nimio. Dicho generalmente de algo no material, insignificante, sin importancia. Tétrico. Triste, demasiadamente serio, grave y melancólico. Lontananza. Locución adverbial a lo lejos, usada solo hablando de cosas que, por estar muy lejanas, apenas se pueden distinguir. ¿Cómo te imaginas que terminó Pablo en el mundo renovado del diablo? ¿Crees que logrará redimirlo y salir de esas tierras inhóspitas? Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo sobre el cuento. Compártelo con nosotros al correo bibliotecapublicamunicipalacupé.com Los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!